Vamos, vamos, vamos Twinini, 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 go and flow, go and flow Twinini, go and flow, go and flow Me gusta como te aplica bailando en la pista Tu tienes mas view que yo tuve en las visitas En tu terreno quiero ser tu campista Tu extranjero, tu excursionista En la competencia no eres conformista Pedaleas duro como los ciclistas Menos rendirse es oposicionista No creen partido, es independista Ella quiere un reggaeton, un danza bien bueno Que tenga el sabor y el salzón panameño Vira un reggaeton, un danzal del bueno Sabroso, Alekilo Costeño Ella quiere un reggaeton, un danzal bien bueno Que tenga el sabor y el salzón panameño Vira un reggaeton, un danzal del bueno Sabroso, Alekilo Costeño A ti te gusta, yo sé que te gusta, como lo disfrutas, métele azúcar A ti te gusta, yo sé que te gusta, como lo disfrutas, métele Ando cansado de la canela, quiero música que hiciste bailadera Cuando las ya le escuchen el bum bum se menean Sin estilo libre ya los manes frentean y les pone esa narca donde sea Movimiento de cintura dura, de calderadera, quiero sometela Con el bajo de la plena esto es maquiladera, caminadera, agarradera, besoteadera, arrochadera Ella quiere un reggaetón, un danzal bien bueno, que tenga el sabor y el zarzón panameño Pira un reggaetón, un danzal del bueno, sabroso, dale tilocosteño Ella quiere un reggaetón, un danzal bien bueno, que tenga el sabor y el zarzón panameño Pira un reggaetón, un danzal del bueno, sabroso, dale tilocosteño Vine a brindártelo, dártelo, regalártelo, donártelo y traspasártelo Este flow, infectártelo, inmediatamente cuando llego yo Levanta la mano y tripea mi canción Si eres latino, con más razón Estaba pa' ti de corazón, con mucho empeño y dedicación A ti te gusta, yo sé que te gusta, como lo disfrutas, métele azúcar A ti te gusta, yo sé que te gusta, como lo disfrutas, métele Está viendo la moriqueta que creamos aquí Barbero, Rip Producer, y el mismo, el Twin DJ Block & Baxe Flow cargado, RGS Music, Underworld Reading Oro Mate and your dreams 水 Ebene Kem B B